Vale, y ahora supongo que tendré... Ah, o llega él al ascensor. Llegó él al ascensor, vale. Y ahora si no pasa nada, llegamos a la luna. Llegó él al ascensor. Ya estamos en el control de la MPT. A ver si... Vale, lo primero es intentar salir de aquí. Recupera una unidad ACE para obtener acceso al centro de control de MPT. Bien, vamos a buscar una unidad ACE. He abierto una puerta. ¿Cuál? Ah, aquí. Hace el software tras tu fiel compañero. Hace el software tras tu fiel compañero. Ah, puedo... Ah, puedo jugar mientras escucho eso. No tengo ni idea. No he visto una base como esta. ¿Alec tiene algún signaturas de heat? No, nada. Esto no puede ser correcto. Voy a ir al desierto, ver lo que puedo encontrar. Sara, nos vamos a hacer esto. Y gracias, por el que me ayudan a hacer esto. A dos de ustedes. Por salvarme cuando el blackout se cayó. Sabes que... ¡Tenido expedición! Tienes que estar en la superficie. Recuerda, solo tienes 40 minutos abajo. Comprézelo, Pearson. No lo mencionas, Rolf. ¿Puedes ver el sistema de control y ver qué está mal con la MPT? Lo que también. El hogar de Kathy. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Más antidepresivos. Cinco lecciones para ser un padre perfecto. No se puede agachar. No se puede agachar. Este es de William MacArthur. Se certifica que el jefe de operaciones, William MacArthur, se ha retirado honorablemente de los servicios secretos mundiales. Breve actualización. Los evacuados de Tombaugh ya han llegado. MacArthur. Lo que pasó en Tombaugh no puede repetirse. No quiero tener nada que ver con eso. Bien, entonces podemos empezar pronto. Les toca tomar una decisión. Recuerda que ningún avance ocurre sin un sacrificio. Isaac. La supervivencia tiene un coste. Lo que pasó en Tombaugh... Pronto será un vago recuerdo. Es hora de dejar todo eso atrás. El sitio este... Tombaugh será... El lugar secreto que estaban construyendo. Y esto es Rosa la Verde. La WSA recluta científicos de élite para el Consejo Lunar. Como preparación para su misión inminente para colonizar la Luna, la WSA ha completado las filas del Consejo Lunar. Establecido para coordinar los esfuerzos de la WSA en la Luna, en él quedan dos sitios libres hasta que los científicos de élite la doctora Rosa la Verde y el doctor Isaac Johansson recibieron la posición. William MacArthur, que lleva toda la vida supervisando complejas misiones de seguridad internacional por todo el mundo y recientemente fue nombrado comandante de misión para la misión lunar, ha elegido personalmente a la Verde y Johansson como jefe del Consejo Lunar. Como jefe del Consejo Lunar, MacArthur liderará la colonia junto a la Verde y Johansson. Para muchos, el nombramiento de la doctora La Verde no ha sido una sorpresa. La respetada científica ha encabezado numerosos equipos de investigación innovadora y es una de las mayores expertas en los campos del desarrollo de energía de fusión y del Helio-3. El recurso del WSA planea recolectar a gran escala en la Luna para usar como combustible de la MPT. En el límite entre la arquitectura y el diseño técnico, el doctor Johansson es conocido por los epónimos asentamientos Johansson. Estos asentamientos diseñados para resistir las duras condiciones del desierto ecuatorial han dado a Johansson una percepción única de la construcción en terrenos hostiles. Se cree que la unión de sus conocimientos y la experiencia será vital para la comunización de la Luna y el establecimiento de la MPT. La grande red que generará y transmitirá energía desde la Luna a la Tierra. Vale, a ver cuándo encontramos el ACE. Discurso. Encrucijada, tomba, tierra, los mejores, la nueva era, Outworld. Esto está cerrado. Y esto también está cerrado. Vale, esto será lo que dice que hay que usar con el ACE. La realidad virtual está que hay que usar. No. 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 No es tan cerca de todo, si aún piensas que podemos poder 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 apoderar toda la Tierra con el M.P.T., ya estás más dilucional que pensaba. Tenemos una última esperanza y es hacia adentro. Ahora ya se preparara porque vamos a ir. No voy a dejar, Will, no así. No voy a preguntar, ungúl. Le déjame el barco. ¿Qué? ¿Esto realmente...? Tras un discurso inquietante, el miembro del consejo lunar William MacArthur va a recoger a su colega la doctora Rosa La Verde para emprender un viaje misterioso. Indignada se niega a unirse a él y afirma que la MPT y la Tierra pueden salvarse. MacArthur no acepta un no por respuesta y obliga y la obliga a oír con él y esto será el ACE pero parece que está roto. Se ha detectado un funcionamiento incorrecto del hardware requiere mantenimiento a ver dónde me puedo llevar este trasto. Vale, mientras no lo arregle, nada. Ah, mantenimiento, a ver. Aquí. Bien, necesito un componente. Uno de los tres componentes necesarios para reemplazar el puerto de acceso a la red de unidad ASI. Vale. Tengo dos de tres. Ya. Listo. No. Me deja desde aquí, no. A ver. Quite la tapa ASI. Coloque partes de la red en la mesa. Reemplace componente de red. Ponga la tapa ASI de nuevo. Vale, pero... Todavía me sigue diciendo que necesito encontrar las piezas de repuesto. ¿Y por qué me pone tres de tres? Será un error. Solo he recogido dos. Vale. No sé para qué es esto. A ver aquí. Tenía que estar aquí. Esta es. Ahora sí, tres de tres. Está equivocado. El juego está mal. No. No. Sí. A ver. Y ahora la tercera supongo que irá hacia abajo. Ahí estamos. Ahora el propulsor. Por lo que está roto. Gire el ASI y quite el ala. Coloque partes del propulsor en la mesa. Lo mismo de antes. ¿Cuánto...? Encontrar componentes del propulsor. ¿Cuántos son? No me dice cuántos son esta vez. No sé si es propulsor entero. O también está en parte. Aquí nada. Aquí nada. No. 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 La joven Claire Johansson se lleva el trofeo de la competición de la WSA. Por el cohete. Aquí. Vale, solo era una pieza esta vez. Vamos a instalarla. Bueno, no, no es una sola pieza. La encontré todo junto, pero no es una sola pieza. Es que no es la pieza correcta. Tiene que ser esta o esta, una de las dos. O esta también. No, pues esta tampoco es. No, pues esta no es la pieza. Uf, a ver. Vale, la primera. ¿Y ahora cuál? Es esta. Vale, no hace falta tenerla bien colocada para que salga en azul. Así es más fácil saber cuál es la pieza correcta. Y ahora será esta, puede ser. Sí. Esa no es. Y por último... Y por último... No, así. A ver, ¿y ahora qué? Vale, reiniciar. Ahora vengo aquí y a reiniciar. No, porque... No, pero... No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. Controlar AC. Vale, puedo darle al AC. Bien. Vale, esto me va a servir. Tiene linterna. Esto me va a servir, pues eso, para meterlo en sitios donde yo no pueda entrar. Bien, y ahora acabo de ver que esto se puede destruir. Y a lo mejor tendré que meter el AC por ahí. Vale, pero antes había un sitio por aquí que no me dejaba entrar sin el AC. Pero ahora ya que no hay energía, seguramente ya no me dejará entrar. Porque no hay energía. No, no puedo salir de aquí. Uy, a ver. Voltear, dice. Bueno, voy a meter el AC. A ver dónde estaba el... Estoy perdido. Era por... Aquí. A ver dónde nos lleva esto. Vale, era sala de energía que vimos antes. Aquí. Energía restablecida. Bien. Energía restablecida. Bien. Local lockdown. Canceled. Claire. Estos de la demanda. Esa es Isaac. Hola. Tengo un acuerdo de que este mensaje sea o sea. ... No creo que lo lo va. Pero estoy intentado. Es un poco de que estoy intentando. No hemos hablado desde que el argumento sobre Kathy. Como ustedes saben que ella está segura. Y bueno... Este mensaje será el último que se dará de mí o de alguien más aquí. Es probablemente algo que nunca entiendas. No, no lo entiendo. Si alguien nunca descubre lo que sucedió aquí, sé que lo hice para ella. Para tu abuela. Para darla un chance. Pero tú lo harás bien. Tú lo harás bien, gracias. Cuidado. Y... Te amo. Quiero decir eso más tarde. En el momento en que aún no me hubieras matado. Adiós, Claire. ¿Qué habrá hecho Isaac? ¿Será él el causante del apagón? Isaac Johansson envía un último mensaje a su hija Claire. Lleno de remondimientos por lo que sucedió entre ellos, pero reacio a explicar lo que pasó recientemente. Se despide de ella y le asegura que todo lo que hizo, lo hizo por su hermana Kathy. Vale, todavía no sabemos lo que ha hecho. Hola Isaac, sé que estás ocupado, pero ¿te importaría instalarle un nuevo módulo a mi ASE? La ingeniera jefa Sarah Baker de la Estación Espacial Pearson ha diseñado un módulo de emoción adicional que parece fascinante. También significaría mucho para Kathy. Hola Rosa, lo siento, pero hay no surgió un gente en Tombaugh que requiere toda mi atención durante unos meses. Además, ya sabes que Kathy quiere tener un ASE propio. No he parado de pedir uno de que le enseñaste el tuyo. ¿Cómo van sus resultados de crecimiento? Claro, lo primero es el trabajo. En cuanto a Kathy, necesito ser sincera contigo. Ya tengo los resultados de la prueba y no está creciendo como debería una chica de su edad. Me preocupa su salud, Isaac. Puede que estuviera mejor en la Tierra después de todo. Por favor, al menos ten en cuenta el programa. Ya sabes que la Tierra estaría igual que aquí. Me pensaré lo del programa. Gracias, significa mucho para ella. Vale, ahora sí que puedo entrar donde está la habitación donde antes no podía. Que necesitaba el ASE para entrar es esta. Still no trace. This just doesn't feel right. Alex, scan for data history. There's a recording. Rolf, come in. I think I've got something. I found a recording from the 23rd. That's what, two days ago? Are you sure? Yeah. Can you see it from up there? I think so. Go ahead. Alex, project hologram from September 23rd, 2054. This isn't just the Moon Up Crew. There's too many of them. These are Tombow evacuees. How do you know? These names weren't here before. There's still dust in the stone. On the monument, you mean? Yeah. Victims of the Tombow evacuation. The date is the day of the blackout. Something big must have happened over at Tombow. Pearson coming in for expedition team. Sarah, Rolf, anything on the state of the MPT? The entire network is down. And I've had no luck with bringing it back online so far. Make it quick. If things don't work out with the network, head back up here. Whether the MPT is online or not. You have 20 minutes left to make it in time for evac. Copy that control. Rolf, I'll check out the living quarters and then head back to the elevator. Vale, Tombow es la clave. Algo tiene que haber pasado. Y ahora, accede al estado de la red de MPT. Vale, pero ¿por dónde? Monumento a gente. Huygens. En 2048, 6 años antes del apagón, el generador experimental de criosueño, tuvo un fallo en la instalación científica Huygens. Solo sobrevivieron 3 personas, María González, la doctora Rosa Laverde y Edgar Davis. Recibieron una moneda simbólica por su valor al afrontar el desastre y una parece haber desaparecido. Aquí están dos monedas y falta una. La mía. En 2049, la doctora Rosa Laverde, la doctora Rosa Laverde, la doctora Rosa Laverde. ...donde el Council Lunar y los astronautas pioneros construyeron los primeros desastrosos en el Mundo. Debería estar aquí. Habrá que ponerle, a ver, una, dos, tres generadores. Me puedo llevar uno. A lo mejor lo necesito para activar algo en otra parte. Bueno, tengo que recordar que me puedo... Bueno, espera, espera, espera. Claro, al lado de cada generador... ...dice dependencias de la tripulación, plataforma de vehículos, plataforma de vehículos 2... ...y mantenimiento. El mantenimiento es de donde he venido. Entonces puedo quitar esta. ...y vamos a activar, por ejemplo, las dependencias de la tripulación. ...y no sé por qué está... Esto es otro fallo del juego. ...está en... ...en italiano arriba. ...ha mezclado idioma. Una silla perdida. A pesar de que el protocolo de la WSA prohíbe estrictamente cualquier confrontación física en la luna... ...MacArthur sobrecargó los limitadores de seguridad... ...de las unidades ACE para el control de masas. Muchos expresaron su preocupación por su voltaje peligroso. Al enfrentarse a un dron sobrecargado, la mayoría preferiría huir antes que luchar. Y parece que ese que está ahí... ...es un dron de estos, de seguridad. Ah, y ahí hay otro... Ay, cuidado. Obtén acceso a la oficina de seguridad. Vale, vamos a ver. Y el dron estará suelto, ¿no? Señor, hemos recibido otra petición formal de Sarah Baker, la ingeniera jefa que trabaja en la estación espacial Pearson. No para de preguntar sobre los envíos cancelados de Lala Orión. Me preocupa que sospeche algo. ¿Qué debemos hacer? A mí también me mandó un correo. Cesa todas las comunicaciones con ella. No podemos arriesgar Oddworld. Yo me encargo de ella. Vale. La instalación Tombog fue evacuada con motivos ocultos más o menos a la misma hora que la MP3 se desconectó. Fuera lo que fuera lo que sucedió en Tombog, estas dependencias proporcionaron amplio espacio como refugio provisional bajo la atenta mirada de McCarthy. Vale. 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 Parece que casi fue la que ganó en el ping pong. Odín Helder. Vale. Cuatro tripulantes por cabina. Esta sí se abre. Vale. Vale. ¿Pionero o dictador? Supongo que este será el general. Tengo que acceder ahí. Sara, ¿estas escuchando? ¿Estás cerca de aquí? Sara, ¿está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Rolf, llegue aquí rápido. Hay un A.Z. just activado, pero algo no está bien. Los doors están detrás de mí. ¿Qué quieres decir? ¡Tengo que ir! ¡Está bien, Rolf! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Negative control! El ingeniero Baker requiere asistencia inmediata. Necesitamos más tiempo. El procedimiento de situación no puede ser detrás. ¡Negative control! ¡Negative control! ¡Control! ¡No, chicos! ¡Hay tiempo todavía! ¡Pero necesito alguna ayuda! Rolf, ¿estás ahí? Uff, acabo de darme cuenta de que tengo esto. Vale. Y esto es para llamarlo, supongo. Tengo que obtener acceso. Otro código de cuatro dígitos. Segundo... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no! No, 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 no. No, no, no. El año de construcción de la base lunar para entrar en la oficina. No lo comparta. Uh, ¿cuál fue el año de construcción de la base lunar? No sé cuál fue el año de construcción. Introduce el año de construcción de la base lunar Copérnico. No lo sé, a ver. A ver, tiene que estar en algún sitio. Y no estará por aquí, ¿no? No, no creo que esté por aquí. Pero tiene que estar en una de estas. En uno de estos libros que hay por aquí tiene que estar. Dos mil treinta y dos. Vale. ¿Y ahora qué? Tendré que pelearme. Vale, ya veo. Ya veo. Y no puedo dispararle, ¿no? A ver si se desconecta. Sí. Bien, ya tengo otro de estos módulos. Y puedo abrir, a ver. El siguiente, supongo. La plataforma de vehículos uno. No. Hace falta dos. Vale, no es que sea la plataforma de vehículos uno y plataforma de vehículos dos. Es que son los dos generadores que hay que activar para activar la plataforma de vehículos. Entonces será, mantenimiento es por donde he venido. Vale, pues entonces será poner uno aquí. Y el de la dependencia de la tripulación ponerlo aquí. Realinear el pilar de MPT-1. Uno de dos. Bien, el primer pilar. Vale, pues. A ver esto. ¿Me podré subir en un vehículo de esto? Parece que sí. Vamos a ver. Gracias.